Netflix podría aumentar sus precios en 2024. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Paco Torres y entramos directo con información. El gigante de streaming Netflix ha sido el favorito de muchos durante años, ofreciendo una amplia gama de entretenimiento al alcance de un clic. Es muy cómodo, ¿verdad? Sin embargo, parece que este placer podría volverse un poco más caro este año, especialmente para los usuarios en Estados Unidos. Sí, ahí viene otro aumento. Según un informe de UBS, se espera que Netflix incremente sus tarifas a lo largo de 2024. Los analistas de la compañía anticipan este movimiento, destacando el continuo crecimiento de ingresos y la expansión en el nivel con publicidad como factores claves detrás de esta decisión. Quiere decir que no están ganando el suficiente dinero. El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, ha dejado claro que la compañía está buscando equilibrar el valor que ofrece con el precio que cobra a sus suscriptores. Vaya, a mí me parece que lo que quiere decir es que nos están cobrando muy, muy poco y que según ellos nos están ofreciendo mucho. En un comunicado, Peter señaló que el aumento de precios permitiría a Netflix invertir en más contenido de calidad, incluyendo grandes películas, series y juegos. El éxito de Netflix no se limita a los Estados Unidos. La plataforma ha logrado una expansión global impresionante, llegando a más de 190 países. Este enfoque global ha sido fundamental para su crecimiento continuo, ya que ha permitido a Netflix adaptarse a diferentes culturas y preferencias de audiencia. Además, la inversión en contenido local en varios países ha fortalecido su posición en regiones específicas y ha aumentado su atractivo para una audiencia diversa. Sin embargo, en México hay de todo. Hay contenido bueno y contenido muy, muy basura. Aunque Netflix ha sido líder en la industria de streaming durante años, no está exento de la competencia. Ya, dígase, Netflix, HBO, ellos han estado ganando terreno con su propio contenido original y bibliotecas de películas, además de programas populares. A medida que los costos de Netflix han aumentado, los consumidores han comenzado a migrar a otros lugares y comienzan a cuestionarse si la plataforma sigue siendo la más valiosa en términos de calidad-precio. Desde mi punto de vista, hay muchas otras que tienen mayor oferta y de mucho más calidad. Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre la posibilidad de este aumento de los precios? ¿Están dispuestos a pagar más por acceder a su contenido? ¿Considerarían otras opciones más económicas? ¿Tienen otra opción ya contratada? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine, debes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.